del que tenemos el honor y realmente es algo que a todos nos une este nombre porque nos llena de emoción de saber perfectamente lo que él ha dicho que se cumplió muchísimas psicografías de él y la verdad que para mí es un honor tener la gabriela conmigo en este momento porque ella es muy conocida y ha estado muchos programas muy importantes así que bueno gracias gabriela por estar acá por ser tan agradable por ser tan simple y sobre todo también le vamos a mandar un saludito a mi querida amiga belkis que seguramente va a estar en algún momento escuchando este programa y que ha tenido el gusto también de recibirte cuando estuviste en parana así que bueno acá me están mandando algunas fechitas vamos a ver si yo puedo después contestarte maría sobre lo que querés preguntar pero me interesa más dar paso hoy a gabriela que nos va a dar toda una idea más profunda de lo que fue este ser como él trajo a argentina trajo un montón de alguna forma de conocimiento dio un montón de conocimiento era un gran vidente y tuvo montones de experiencias y también conoció a romaniuk a fabio serpa yo fui una vez a una conferencia de fabio serpa donde él presentó un libro porque eran amigos así que bueno todo eso nos va ahora a contar gabriela y sé que trajo un montón de psicografías para poder presentarles así que bueno después de una breve pausa acá estamos con nuestra querida amiga gabriela de cal hola bueno gracias 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 por invitarme y bueno y gracias a todos los que están allí escuchándonos también que están presentes tenemos una unos amigos que están siempre que son entrañables y después igual el programa queda nuestros claro así que bueno realmente va a ser magnífica tu presencia acá para que nos cuentes cómo empieza tu trayectoria para que vos comiences a investigar sobre este maravilloso ser que te brujo y bueno también les quiero decir a todos que abriela vive en córdoba y también en capilla del monte así que tiene muchas experiencias para contar pero bueno hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar de parra de chines a mí me cautiva parra de chines allá por mil ocho noventa y ocho por más o menos por esa época cuando ya mil ocho noventa y ocho noventa y ocho mil nueve noventa y ocho me quedé con la fecha mira que pareció me encantó me encantó claro porque en el noventa y ocho cuando yo empiezo ya a leer los libros de él y me empieza a interesar tanto porque me impactó ver la cantidad de psicografías cumplidas que vamos a ver algunas para que vean si para aquellas personas que no lo conozcan este y de allí comienzo a estudiar estudiar a estudiar sus las distintas psicografías como recolectar material investigar sobre su vida y su obra también participé en un foro muy importante en argentina que fue cuando nadie conocía para bichini cuando nadie hablaba de él cuando no había digamos nada sobre el tema ese foro que ya tiene un par de décadas de cuando tiene esa es el ese foro ella ya juntaba gente donde se juntaba gente a charlar sobre las psicografías ya que fueron pioneros la pionerísimos del tema no y bueno y yo estuve dirigiendo participando de la administración de ese foro durante diez años así que allí también tuve como una especie de entrenamiento con todos allí lo que significa un montón de gente amigos que quedaron porque la verdad que es hermoso y incluso tenemos contacto también por whatsapp o sea gente que podría hablar de para bichini también o mejor que cualquiera que yo que 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 porque gente muy preparada allí que hace muchos años que también está estudiando a a para bichini y bueno me tocó ser un poco la voz vocera así pero por suerte hay muchas personas que que bueno que que saben muchos del tema también hay mucha gente y bueno y desde allí empecé a traer después ya empecé a difundirlo siempre mi vocación fue de difusión de difundir el material de él de darlo a conocer demostrarlo más allá de las interpretaciones que yo pueda hacer que la gente le guste y me pide que pienso de esta psicografía que pienso de la otra para mí lo más importante es la difusión después la psicografía interpretaciones son discutibles yo puedo dar una división de lo que yo pienso pero bueno cada uno puede tener su propia visión de las psicografías lo único que hago hago es mostrarlas lo que me interesa es eso de provocar esa 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 cosa de decir bueno yo no voy a leer y voy a ver qué puede interpretar de eso y eso está buenísimo no eso es lo que más me importa a mí que haga la gente lo más lindo es lo mejor sí sí aparte clarifica mucho porque las psicografías por lo que yo tengo entendido no mi mente se puede interpretar de mil formas depende un montón de la persona no claro porque uno lo interpreta con que con su paga cultural con sus creencias religiosas con sus creencias políticas cuando todo eso va en la interpretación de una psicografía entonces bueno todos tenemos distintas maneras de pensar y podemos interpretar de otras maneras igual hay psicografías que ya fueron se consideran cumplidas donde estamos todos de acuerdo en que ha sido cumplida entonces bueno hay un consenso pero hay otras psicografías las que se refieren al presente y las que se refieren al futuro siempre están en discusión y lo que yo muestro siempre les aclaro solamente es mi visión que no quiere decir que va que parravicini haya dicho tal o cual cosa significa lo que yo interpreto de lo que dice la psicografía es distinto y eso les sirve les tiene que servir a ustedes también para cuando vean otras interpretaciones en youtube con una de los videitos que dicen parravicini profetizó tal cosa y ustedes tienen que aprender a avisar no 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 parravicini no dijo eso lo que están haciendo ustedes la interpretación de la psicografía puede ser acertado o en rada o pueden estar acertado o errada entonces uno tiene que decir no 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 es lo que dijo parravicini es lo que se interpretó de eso bueno ahí está este porque bueno de esa manera aprendemos a ver el material no a leer y respetamos y respetamos también su obra no hay que respetar todo su obra y también hay que respetar las interpretaciones de las otras personas no o sea yo por ejemplo no coincido con muchas interpretaciones no coincido para nada pero bueno son interpretaciones no uno no puede andar por la vida diciéndole a todo el mundo no 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 esa no sirve no 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 es así es más yo creo que al final una psicografía se enriquece con las múltiples interpretaciones con las múltiples interpretaciones así que bueno porque de alguna a lo mejor uno dice y capaz y bueno y saca una idea otra está bueno es un juego como una un torbellino de ideas no que no hace con la psicografía igual lo más importante que tiene que ver un poco con con este programa de abriendo caminos que nosotros armamos con silvia es poner en claro quién fue para vicini desde su videncia la notoriedad porque es las cosas que a él le pasaban no fue abducido cuando fue joven muchas historias maravillosas que tienen que ver con este mundo que no vemos y que es un poco de lo que nosotros traemos no o sea no es lo que parece lo que estamos viendo o sea la realidad no es lo que es sino hay un montón de otras cosas que no vemos más que evidente en este caso era canal él hablaba continuamente con su ser de con su ángel de la guarda y era su ángel de la guarda que tomaba la mano de para vicini y dibujaba y nos dejaba esta información información para la humanidad es información para nosotros entonces este para vicini le preguntaron qué para usted qué hace cuando yo miro qué es lo que hace la mano dice él miraba la psicografía como un espectador no cierto y el que sabía y el que veía el futuro el que sabía y nos estaba mandando toda la información era su ángel de la guarda y algunos que otros seres también desencarnados porque él podía también ver a las personas fallecidas también las podía ver y hablaba con las personas también fallecidas así que bueno tenía un don increíble no una persona de continuo contacto con el con seres de otro lado así que bueno y a la par también como bien decís también tuvo este eso con respecto a los seres desencarnados pero él también tuvo experiencias porque fue abducido una nave extraterrestre y también tuvo un contacto con seres extraterrestres que se acercaron a él para conocerlo imagínense la importancia de para vicini que bajaron la mujer para poder conocer este hombre que yo sabía muy bien quién era claro o sea no es que se le dicen los tradamos argentino porque es un chiste es una verdad real y lo que pasa que desde desde el escepticismo o esta cosa hay gente que por ahí no lo conoce y hay otros que bueno no sé a mí porque me interesa obviamente también o sea nosotros pero desde un lugar de apasionante no de lo que era su vida como tanto como kaiser como tantos grandes que desarrollaron este potencial y que sea nuestro y que haya dicho que del sur también y va a ser la gran luz del mundo y demás todo eso nosotros nos emociona y nos conmueve y bueno porque no sé para los chinos acá claro porque no sé acá para dicha porque justamente argentina y todo el sur va a tener una misión tan pero tan especial es que hubo que mandar un profeta a estas tierras para preparar a esta gente a nosotros perfecto prepararnos a nosotros así es así es así es claro había que mandar un profeta y así es así que no realmente es fabuloso sea poder hablar de él y con así no a través de una investigadora como vos que realmente hace montones de años que está indagando y que con total así sencillez decir yo simplemente transmito o sea pero bueno evidentemente se nota tu conocimiento así que sí que tienes algunas psicografías para mostrar así que bueno estamos ahí sí 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 traje porque bueno traje para mostrarles psicografías ya cumplidas algunas y después traje también algunas las que pueden ser de este este de este tiempo que podemos decidir y bueno y las que pueden ser para el futuro no que bueno este un común resumen porque bueno creo que nos quedaría una casi una media hora unos 40 minutos entonces tenemos que estar todo el día pero bueno yo podría estar horas y horas sí sí así es así es bueno vamos a compartir pantalla para empezar a mostrar algunas psicografías para algunas personas a lo mejor que no los conozcan este así que vamos a por ellos están viendo gracias si estamos viendo ahí yo te digo ahí sí perfecto ahí se ve ah buenísimo bueno bueno estas son psicografías cumplidas donde la gente por supuesto dice bueno no hay sobre ésta no hay como discusión no hay discusión sobre sí pero estas que son de la del pasado no vista dice caerá el corazón del mundo año 40 caerá y será alemán hasta el 44 esta es una profecía de él del año 38 donde ya avisa de la caída de france no es cierto en manos de los alemanes y lo da con fecha y todo observen los años no de 40 en 44 tal cual este esto es impresionante porque hay mucha gente que dice que para vichini bueno hablo de otra línea de tiempo para explicar algunas cosas y no la línea del tiempo fue esa por lo menos hasta esa época fíjense que los años que dio y eran los mismos no era perfecto y acá dibuja no es cierto el corazón del mundo bueno y bueno es francia el corazón del mundo bueno claro y ahí se ve perfecto la torre eiffel y todo claro claro bueno y la bandera no es cierto también así que bueno es maravilloso bueno y está también por ejemplo dice nueva era llega el mundo en disfraz mascarada perenne la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas bueno hay que hablar no de 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 la renuncia del papa y fíjate que él dice nueva era mundo en disfraz mascarada perenne que cuando el papa renuncia en el 2013 en febrero del 2013 nosotros estábamos viendo los carnavales por los mismos días y en el el mientras estábamos mirando los carnavales renuncia o sea que es increíble y así es marzo francisco claro sí sí y francisco sí pero antes había había renunciado lo de lo que habla en esta psicografía es de la renuncia del anterior del anterior y renuncia mientras estábamos en observando los carnavales yo no me olvido nunca de cuando llega esa noticia impactante para todo como que renunció el papa nunca renunció un papa claro estábamos mirando los los carnavales y él a la vez hace un juego porque no es como una especie de reto a la humanidad de de decir mascarada perenne y mundo en disfraz no ser todo mundo claro porque justo eran los carnavales eran los carnavales justo cuando estaba renunciando o sea increíble la precisión con la que él este con la que él diagnostica lo que va a pasar claro con la que él avisa sí acá también habla de los dos papas por ejemplo están los dos papas no y dice que papa nuevo que divergencias el nuevo papa será luego de arduas luchas internas dos luces diferentes dos verdades dos problemas claro avanza el confucionismo y de ellos surgirá lo inesperado y dibuja a los dos papas increíble no y habla de la palabra confucionismo que después empezó a hablar dentro de la iglesia y usarse esa palabra que yo digo bueno este es es importante porque él está usando incluso términos que después empezaron a hablar dentro de la iglesia y lo que viene hay otras psicografías donde él habla de que va a pasar algo inesperado en algún momento en la iglesia y tal vez haya un problema donde él dice para vecino y dice que báculo descansará dice en otras psicografías así que es posible que después de estos dos papas haya algún problema con el tema de la sucesión así que estemos atentos de lo que yo interpreto no vamos a ver qué di qué pasa a ver si estoy lo correcto no claro vamos a ver lo que dice yo interpreto que va a haber un problema no sé cuál pero como que va a haber un problema donde si él dice báculo descansará en otras psicografías y de pronto también después estos dos atrás dibuja como si fuera un papa pero sin cabeza como que no no se conoce bueno vamos a ver si pareciera hacer eso pero bueno puede ser una interpretación errónea mía simplemente es como para estar atentos a ver qué pasa yo estoy así atenta a ver qué pasa cuando no esté más este el papa francisco no que va a pasar o este qué va a suceder y para vecino y habló de todos los órdenes de la ciudad habló de la ciencia de la tecnología habló de guerras de política de tecnología de 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 qué de de la iglesia de extraterrestres de contacto habló de todo y entre esas cosas también habló de costumbres y cambios de costumbres como en este caso dice la mujer se desnuda desnudar en público y cansará el hombre se desviará en hartazgo y lo dijo en el año 38 y hoy en día nos es nos resulta tan tan normal que una mujer se desnude en la pantalla y él lo dice en una época donde la mujer no usaba pantalones y era una señora de su casa es muy muy increíble me imagino me imagino lo difícil que debe haber sido creer esa psicografía en esa época no y aparte que tampoco es sólo para argentina si nos ponemos a profundizar él está hablando del mundo no porque esto es claro en esa época también a nivel un cambio para todo el mundo hay muchas psicografías que son para todo el mundo no solamente para argentina pero y son para latinoamérica para el mundo completo esto es para el mundo esto es para el mundo completo si tal cual exacto y después por ejemplo también es la psicografía del año 38 que dice platos voladores en el mundo y él lo dice en el año 38 cuando se usó por primera vez esa palabra en el año 1947 después del episodio de que le darnos donde él lo describe como un plato voladores y ese término si ustedes buscan en wikipedia dice el término platillo volador se populariza en 1947 este y él hace este dibujo y dice platos voladores en el mundo y acá siempre le aprovecho este tipo de psicografías para decirles lo difícil que es entender el lenguaje profético porque por más que parravicini haya sido uno de los más claros profetas en el mundo en la historia sigue siendo lenguaje profético y en este caso él dice platos voladores en el mundo en el año 1938 si bien hoy nosotros entendemos a qué se refiere y vemos lo preciso de la psicografía y lo que hay miles de fotos claro y porque todos sabemos lo que significa un plato volador yo les digo hoy porque vi un plato volador y todos entienden de lo que estamos hablando pero en el año 38 no sabían lo que no se sabía el significado de esas palabras y no y aparte tampoco había máquinas que pudieran sacarlo o sea también las máquinas de fotos por ahí no lo podían ahora con cualquier tema no por supuesto estamos hablando en 1938 aparte no existía el término no existía no había sido concebido el término plato volador para describir a estos objetos extraños de extraterrestres en el cielo entonces es una profecía es una profecía cumplida por supuesto pero para qué decir digo yo que es que es 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 precisa y no en esa época no se podía comprender por más que sepamos que es precisa es muy difícil para esa gente en esa época decir este hombre que está diciendo que los platos van a volar salvo que los arrojemos de la cocina normalmente pero no claro pero bueno ese es tratar de entender el lenguaje profético igual que cabeza de barba que parece barba que pareciera santa más no lo será y encenderá las antillas lo dibuja fidel castro cuando fidel castro con el habano y todo cuando fidel castro tenía 11 años era un niño cuando él hizo para bichín hizo esa psicografía y bueno y hablar de decir el átomo a tronar en el 45 algo que también es difícil de entender antes pero bueno hoy día sabemos de que estaba hablando de hiroshima y nagasaki las bombas tiradas en agosto de 1945 las bombas atómicas el átomo a tronar en 45 la precisión con la que él dice y la fecha no y en qué fecha él lo pronosticó en el 39 claro en también pronosticó en el 39 de las torres gemelas no no sé creo que hay no sé si tiene fecha una ya me voy a fijar ahora ya va a llegar no me acuerdo bien en qué año fue pero si tiene su tiempo pero hay una creo que no tiene años el cáncer el primer volador dice dibujando la la perra laica la dibuja igual a la perra laica no perfecto y atrás acá dibuja con lo que caen los cohetes los lanzamientos del espacio no es cierto si roma está esta es una de las que yo les digo a ustedes que hablo del papa argentino porque acá por ejemplo está el papa móvil y dice argentina yo me acuerdo que antes de que salieran papa francisco elegido unos años antes yo le dije en el foro donde estábamos todos discutiendo le digo chicos digo a ver yo sé que va a parecer una locura lo que voy a decir pero yo acá veo un papa argentino le digo yo acá veo el papa móvil y la ropa como de una persona que dice argentina yo veo ahí un papa argentino pero decía re loca la idea bueno después todos se acordaron cuando salió bueno esa fue una interpretación por ejemplo acertada perfecta claro claro bueno ahí la pegue digamos roma estará falta de nombre y descansar a báculo descansará dice y por eso es que báculo es el callao no es cierto que lleva el centro no el santo padre exacto y dice descansará o sea que me da la idea a mí de que algo va a pasar después que después que no va a haber papá a ver miren después ven el papa móvil que está como yéndose como andando y la sensación entonces me parece que después del papa argentino algo va a pasar que no sé que algo vamos a esperar sí gabriela bueno vamos a la de las torres gemelas bueno de las torres gemelas esta no tiene no tiene fecha y esta sí tiene fecha lo que sí quiero que quede claro que se tratan de dos psicografías no es una sola en cuenta que son dos de un lado están dibujadas las torres gemelas sí como un icono importante que hoy día no hace falta ni por el contexto sabemos que hay un único importante para la para la humanidad hoy en día y sí porque cambia el rumbo de la humanidad y del otro lado hay una es otra psicografía saben y el dibujo de otra psicografía es la estatua de la libertad que dice la libertad de norteamérica perderá su luz su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento el monumento dice el monumento será atacado dos veces o sea que yo tengo mis redes que moran no estoy segura de que esta sea una psicografía cumplida claro y no es una son dos lo que pasa es que para que la psicografía la esto es lo que yo llamo una interpretación forzada para poder que la interpretación corresponda a las torres gemelas y la se la fuerza mostrando dos psicografías al mismo tiempo cuando en realidad no tienen hay que mostrarla por separado claro 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 así que bueno vamos a ver qué pasa se entiende que hay algo que no pasó Gabriela para mí para mí yo estoy expectante porque ahí dice que el monumento se la atacó dos veces así que vamos a ver el monumento vamos a ver qué pasa en un futuro no sé viste bueno y estas psicografías que traje son por ejemplo esta esta es una que está hablando yo te diría que del presente y hacia el futuro próximo dice se levantarán las clases sociales se repatirán en guerras el mundo sangrará y los dictadores dominarán más serán muertos el mundo marcha hacia un único gobierno esto es importante para mí porque creo que hacia eso vamos o sea vamos marchando hacia un único gobierno estamos viendo lo que están siendo reemplazados los gobiernos por entidades supranacionales que están por arriba de los gobiernos como la oms que dictamina no el ministerio de salud de la argentina sino la oms dictamina ya lo que tenemos que hacer de pronto la onu dictamina en política el fmi en economía la otan en 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 ejército o sea estamos teniendo entidades supranacionales que están reemplazando nuestros gobiernos y estamos cediendo nosotros soberanía en ese sentido hace bastante tiempo en el mundo exacto porque eso es un es un plan que no se instala de un día para el otro esto es un sistema es un sistema que se va poniendo se va implantando de a poco por ejemplo acá también esta es importante también porque dice ciencia portas a la bacteria en detrimento humano que hace tu saber comprende y entiende la bacteria será por ti lanzada en terrible guerra más recuerda ella en anticipo terminará contigo llegan pestes para tu conocer desconocidas acá habla claramente claramente de que va a haber una guerra terrible y en esa guerra se van a tirar bacterias se va a hacer una guerra biológica es de lo que se habla una guerra biológica yo creo que estamos viviendo en ese yo creo que el SARS-CoV-2 forma parte de eso es más, Luc Montagnier que murió hace poquito el premio Nobel por haber sido el descubridor del virus del SIDA dijo que dentro de dentro del SARS-CoV-2 había partes de ARN del virus del SIDA también o del SIDA que que eso únicamente se puede hacer en laboratorio así que esto dijo no salió de una de un de un de un murciélago esto salió de un laboratorio bueno pero eso justamente es lo que se habla es lo que se dice hemos tenido acá en este programa un médico que justamente hablaba de cómo de alguna manera preservarnos ¿no? y tratar de alguna forma de nosotros tenemos una mejor tener una mejor salud que tiene que ver un poco con lo que decimos ¿no? el tema de entender nuestro poder la alegría y muchas cosas de mantenernos porque entender que es verdad muchos lo están diciendo que esto es una guerra y es una es una guerra que a nosotros o sea de alguna forma nos vienen diciendo entonces es importante lo que vos decís porque está como profetizado lo que estamos viviendo o sea cada uno puede tomarlo como quiere ¿no? pero es algo así claro claro yo creo que sí yo creo que sí y Parravicini lo vio también y si no es esto me parece que puede venir en un futuro algo así también pero yo creo que ya lo estamos viviendo yo creo que esto es parte ¿estamos viviendo? sí, sí, estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo en eso está bueno saberlo porque lo importante de todo esto que vos estás presentando acá es abrir sobre todo el tema del conocimiento hacia tantas cosas que se dicen y que se profetizan y que de alguna manera el mundo está en caos nosotros lo que podemos hacer es cambiar ese mundo cambiando nuestro pensamiento y aceptando que estamos viviendo esto y cómo podemos atravesarlo ¿no? desde el amor desde el conocimiento desde montones de cosas que podemos ir investigando ¿no? como es tu caso sí y sobre todo porque Parravicini esto lo manda como como una información y Fray José Dragón que era el que le dejaba estas psicografías quería que todos estos conocimientos lleguen a las personas porque dice que van a salvar al que vio porque dice que hay este conocimiento que él deja es para ayudar a la gente que se salve la gente de todo lo que va a venir y se cuide y tome los recaudos necesarios para lo que viene así que ese es el objetivo vos sabés que en ese sentido un poco se contradice con lo que pueden decir sobre lo que significan las profecías que están dadas para cambiarlas que yo en el fondo mío yo pienso que sí podemos cambiar cosas pero también este ellos no según Fray José Dragón este mensaje toda esta información es para ayudar a ver a salvar al que vio así que bueno veamos toda la información el que vio la información para el que vio la información y hace caso a la información así es y él acá dice en el acabar del medio tiempo el ángel de la grande torompeta dirá hijo desconocidos males y nuevas enfermedades asolarán presto la tierra junto con el correr de inconcebibles vicios crímenes accidentes y suicidios se desatará la locura en masa gobernará la muerte por lo tanto alza hijo la vista y ora porque eres en el principio del fin final de finales él le llama a la última etapa de la humanidad de esta civilización digamos no de la humanidad la humanidad no no se termina es el cambio de era es el cambio él le llama al periodo anterior al colapso de la civilización le llama el fin de finales le llama el final de fin de finales final de finales así que él dice que cuando se vean todas estas cosas ocurrir que levante la vista y ore porque empieza el final de finales esa etapa previa al colapso de la civilización que conocemos nosotros y acá hay un tema que viene para el futuro claro esto es lo que viene las que viene son más o menos para el futuro dice esto que muestro acá abajo sería el final de finales el último tiempo de la humanidad donde en el último periodo después de esta flecha seguiría la nueva humanidad una nueva humanidad pero acá terminaría digamos esta civilización y acá hay un punto medio que yo pongo el caos mundial un caos donde va a haber guerras y según Parravicini cae un asteroide aquí y esto a veces le llama hora 10 a la etapa previa hora 11 a esta etapa y le llama hora 12 al de la etapa ya de la reconstrucción ¿no? y él dice marcha la humanidad al caos y muestra la humanidad con los ojitos cerrados y una H y la bomba de la bomba de hidrógeno para mí es este lo que lo que está diciendo allí lo que sí claro lo que se del caos porque él habla del caos sí del caos dice que son guerras nucleares que van a venir y él dice la guerra de los tres lanzará iras en desencuentros verán sin ver obrarán sin obrar serán en el estrozo del fin y acá dibuja por lo que yo veo parece el gorrito de los rusos chino y lo que sería una vestimenta que parece más bien cristiano que puede representar occidente ¿no? son tres potencias son tres potencias y él dice claramente en otras psicografías que no traje que son Rusia, China y Estados Unidos y en el libro de esa guerra que van a instalar esas tres potencias dice que llegará la hora de las horas y en esa oscuridad recibirá el choque del gran planeta tocará así la tierra y todo caerá él habla de que va a venir un objeto que va a caer en la tierra y eso va a hacer que las guerras se terminen porque va a provocar un cataclismo de tal magnitud que va a dar vuelta el eje de la tierra y lo que ahora son los polos van a quedar en el Ecuador va a cambiar el clima por supuesto de todas las zonas eso también está pronosticado claro todo lo que viene está pronosticado por Parravicini y que te había gustado el tema de los tres sumos bueno ¿qué son los tres sumos? él habla en muchas psicografías vamos a ver ahora un par de psicografías donde él habla de los tres sumos dice hermanos la hora del retumo universal es en el gran ruido el humo de los tres sumos comienza a elevar su cabellera el hombre será de irreconocible faz luego del primer humo aprestados es ya el principio del final del fin de finales o sea el principio de esa etapa ¿no? claro observad y veréis y comprenderéis es el instante y ¿qué pueden ser los tres sumos? mucha gente dice y bueno cuando pueden ser grandes incendios volcanes la llamarada solar miren yo no concuerdo con esas interpretaciones cada vez que un volcán empieza a alargar la fumarola dicen ay este será el primer humo no porque dice que ya vamos a ver que que ya queda incluso queda queda menos población de la humanidad por el tema de los tres sumos o sea no es con un volcán ni siquiera así el volcán se termine una ciudad completa estamos hablando de los tres humos él los muestra como si fuera un evento masivo para el planeta no para un sector chiquito del planeta así que no puede para mi interpretación no son ni incendios ni un volcán por más grande que sea salvo que sea el de Yellowstone por ejemplo que bueno ahí sí afectaría el mundo completo ¿no? una llamarada solar muy grande podría ser que afecta a todo el mundo completo ahí sí lo que pasa es que ahora es como que se desprende del sol viste que hay mucho el sol está como mandando irradiaciones o sea podría ser metafóricamente habría que ver desde ese punto de vista ¿no? qué está pasando con el cambio de la tierra cómo se está moviendo esto que vos decís que ya está pronosticado yo creo yo creo que se refiere más que nada claro yo creo que se refiere más que nada a eventos tan graves que queda un tercio de la población mundial o sea no estamos hablando de un incendio ni de un volcán ni estamos hablando de que un evento masivo en los tres humos son realmente algo muy importante que yo calculo que bueno puede llegar a ser porque él dice que las guerras que se van a dar son nucleares por ejemplo dice acá la visión corta de los poderes mundiales serán nublados sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura yo pienso que puede venir por ahí también ¿no? el tema de los humos como si fueran las bombas nucleares que se van a tirar entre ellos claro entre ellos claro dice después de los tres humos buenas partes de las tierras serán terminadas por la explosión ah claro o sea tres partes de la tierra se estarán terminadas por la explosión o sea que queda una parte de la tierra de ir a la tierra en cuatro bueno tres partes por los tres humos quedan fuera y queda bien y salva queda una sola parte de esas cuatro partes claro dice tres partes serán en el caos más la cuarta parte será salva y conocerán la cuarta dimensión acá viene lo poético y lo ah que interesante lo de las dimensiones sí es poético y es como decirte metafórico acá ya no sé y conocerán la cuarta dimensión en el cuarto momento de la cuarta estación a comenzar en el cuarto mes en el cuarto día en la cuarta hora el dos mil será en cuatro que el dos mil puede estar refiriéndose por supuesto a lo que significa la era del dos mil el año el dos mil será en cuatro dividido en cuatro y son los primeros años del dos mil a vos te gustan los números sí claro ahí estamos no te olvides que la la era dura dos mil doscientos sesenta años o sea que tiene tiene mucho significado desde los números de los claro de los números claro claro bueno entonces él dice que una parte va a ser salva y cuál va a ser la parte salva la nueva américa del sur pero lo que el mundo no verá y serán amor luego de los tres humos es decir américa del sur toda américa del sur y en especial argentina pero toda américa del sur serán amor luego de los tres humos o sea que esa es la parte salva américa del sur está como pronosticado y vos sabés que con todas las cosas que están pasando en el mundo hoy uno tiene esa fe no queremos que pase nada pero sí sabemos que hay muchos indicios de otras dimensiones hay muchas otras cosas que uno está viendo y estudiando constantemente y realmente yo creo que esto es algo apasionante ¿no? es como para estar todo el tiempo así investigando ¿no? y para Michini habló mucho también de las dimensiones de la cuarta dimensión de la quinta dimensión incluso dice que la tecnología va a llegar a la quinta dimensión que dice que las máquinas van a dar respuestas para el hombre totalmente incomprensible y es porque la máquina ya va a estar trabajando de la quinta dimensión no sé que la inteligencia artificial va a llegar a la quinta dimensión ese es el tema claro es un tema apasionante y él bueno de hecho bueno él estaba en contacto con otras dimensiones también así que... por supuesto por supuesto en aquella época justamente que no se hablaba que estábamos hablando justamente de una época sumamente oscura pero justamente al estar atravesando ahora los umbrales de la era de acuario donde todo esto está saliendo a la luz es importante... es importante saber que esto ya está dicho que lo que estamos viviendo no es casual que realmente lo que tenemos que hacer es investigar estudiar y sobre todo orar ¿no? que es lo que nos dicen los grandes maestros sí porque la conexión nuestra ¿no? abrirnos hacia la meditación cambiar conectarnos si se cayeron tanto Parravicini pide mucha oración el ángel de la guarda de él que era Fray José de Aragón era un monje católico y pide mucha oración pide oración pide oración pide oración continuamente muchos psicografías muchos textos que le dejó él pide oración este... así que bueno cada uno desde su lugar y su religión y su creencia exactamente tiene que orar sí sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo así que sí sin miedo y hemos venido y hemos encarnado hemos encarnado para vivir estos tiempos en lo que nos toque vivir exactamente bueno hay que enfrentarnos con valor ¿no? y él dice por ejemplo tenemos un compromiso claro un trabajo que venimos a hacer así que bueno tenemos que estar preparados ¿no? exactamente y acá por ejemplo habla de Argentina porque como va a quedar América del Sur va a quedar digamos la parte salva de esas de ese hecatombe de esas guerras que él pronostica que él habla de ese asteroide que va a caer Argentina y toda América del Sur va a ser la luz del mañana donde van a ser y donde la gente va a venir a vivir porque es la tierra que va a quedar limpia digamos y salva y dice Argentina conservará sus parcelas como los hospitales sus camas para llegar del sufriente ardido por los humos por los tres humos por los humos será en caridad y será no dice Argentina está vacía porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido en los fuegos en los fuegos así que Argentina tiene una misión una misión muy importante que es la de recibir exacto de recibir a la gente que quede con vida de ese de ese digamos cataclismo el caos el caos y luego habla dice claro yo traigo acá para que no es vean que no solamente es Argentina sino que es toda América del Sur dice Latinoamérica hogar mundial mensaje en la prueba tierras que serán promesas del mañana Argentina granero del mundo Brasil brazo de caridad y amor al prójimo Chile cultura en elevación Uruguay política nueva América del Sur crisol de paz esta es del año 68 hermoso hermoso porque bueno digamos la misión de toda esta zona va a ser recibir a las personas y por eso dice que están las tierras preparadas para para tenemos tanto lugar tanto espacio tierra productiva para y alimento no para tanta gente y no solamente en Argentina sino también vamos a ver por lo que hay América es hermosa América claro bueno va a ser un tema no recibir a toda esa gente y qué pasa después cuando cuando todo termina y viene la gente para este mundo digamos para para esta zona eh después en ese momento eh vamos a entrar en contacto abierto y masivo con los seres extraterrestres que van a llegar a socorrernos para ayudarnos con la cura la sanación para ayudarnos dice que nos eh nos van a ayudar a limpiar la atmósfera los mares y los continentes de eh todo lo que deje el ser humano y esa guerra eh nos van a ayudar con una nueva educación con una nueva organización social nos van a proveer tecnología y cura para las enfermedades así que eh alimentación también nos van a proveer alimento bueno porque vamos a estar en un proceso grave ¿no? y ellos nos van a ayudar con todo eso ya en un contacto abierto y masivo y por eso lo comento ¿por qué? porque eh mmm después de ese momento cuando la humanidad está yo siempre digo está caída la humanidad por eso dicen acá en esta psicografía dice lo siguiente y la humanidad se levantará para ver a Jesús ay que lindo Jesús con este trajecito que parece extraterrestre no sé si lo ves sí como si viniera del espacio sí entonces este bueno eh Jesús lo que yo interpreto él va a venir con toda esta gente desde el cosmos ayudarnos y según Parravicini Jesús llega a eh cumple la segunda venida y su segunda misión acá a la tierra desde la Argentina según Parravicini la nave en la que venga Jesús va a llegar a la Argentina y desde aquí va a comandar digamos un poco así eh la ayuda a al planeta tierra y a la humanidad así que bueno ese sería y de allí en más según Parravicini esa humanidad el remanente que venga y que sea ayudado por toda esta gente va a crear una humanidad maravillosa hermosa que va a convivir en el amor en el cuidado del prójimo que ya no va a existir el dinero donde la gente va a trabajar en lo que le gusta y lo va a hacer sin sin digamos este egoísmo que va a ser todo hermoso o sea toda esa humanidad hermosa que soñamos viene después de todo ese problema caótico este viene después de eso así que bueno eso es lo que está este pronosticado por Parravicini en las distintas psicografías que por supuesto ustedes si las empiezan a ver este van a encontrar mucho más material si busquen los libros yo por lo menos que los tengo me puedo asegurar que es maravilloso y toda la historia de Parravicini realmente es fantástica y yo creo que eh lo que vos traes es muy lindo porque diste como todo un pantallazo en tan poco tiempo ¿no? que tenemos porque esto obviamente da para mucho más para estudios profundos años pero lo que estás transmitiendo es el cambio de la humanidad de lo que se viene hablando del cambio de dimensión estás hablando justamente del cambio del hombre ¿no? en la medida que comencemos a elevarnos vamos a contactar con nuestros seres vamos a transformarnos en canales que ya lo estamos haciendo vamos a recibir información dice dice que el hombre va a ser telepático o sea sí o sí el hombre ya ya va a ser telepático para esa época ya él hablando ya para el año de acá de dos mil doscientos dos mil quinientos que el hombre ya va a desarrollar la telepatía que no sé si será gracias también a la ayuda de seres del cosmos que van a traernos a nosotros un montón de enseñanzas nuevas eh así que dice que el ser humano del futuro es maravilloso también eh eh va a tener otro aspecto físico ¿no? también y telepático y en contacto contigo con los hermanos de afuera que va a ser hermoso que sea una humanidad maravillosa para que bueno podamos reencarnar ahí también que como sí 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 dígame la yo creo que como un premio por estar en esta época lo estamos haciendo transmitiendo esto difundiendo esto que que la gente las personas están escuchando si les abro un poquitito un poquitito la la mente en el sentido de decir puede ser esto verdad y los que están en estos canales generalmente son personas que sienten que piensan que lo creen que además lo atestiguan pero hay mucha gente que por ahí todavía está un poco ¿no? con el tema de de lo que son lo mediático y contaminados ¿no? por todo lo que sucede afuera entonces el reencuentro con esta parte interna esta intuición que nos dice que parece una utopía lo que vos decís y sin embargo lo está diciendo a través de este maravilloso ser Parravicini y la verdad que para mí yo creo que es como una transmisión que es necesaria en este momento ¿no? es como un primer paso ¿no? sí, sí yo les invito a que busquen las psicografías de Parravicini que están en las redes están en en se ponen y buscan hay en facebook grupos para conversar sobre Parravicini está lleno está el foro argento está hay blogs la verdad que gracias a Dios después de ese tema de las torres gemelas Parravicini fue alcanzó una hizo como un boom de desde hace mucho lo conocíamos pero hizo como una explosión así empezó a ser conocido por todo el mundo y gracias a Dios hoy hoy pueden buscar el material y está publicado en los libros de Mercado Libre si lo buscan los que son de Argentina en Mercado Libre Argentina se venden usados también pueden conseguir el material y busquen porque tiene van a ver que hay mucha información sobre el futuro que viene mucha información y bueno ese es el objetivo es que mientras gente lo conozca mucha gente que pueda conocer claro la verdad que gracias gracias por lo que haces Gabriela es muy importante gracias por la invitación las personas con la voz son fundamentales gracias por la invitación no no para mí es un honor que hayas estado te lo agradezco en nombre de Silvia también con la que muchas veces hemos leído los libros y la verdad que realmente para mí es un gran honor haberte tenido así que muchas gracias espero que otra vez puedas estar otra vez de acuerdo gracias si si cuando quieran dale gracias muchas gracias por la invitación para mí es un placer difundirle este el legado de Parravicini bueno y si esto nos invita a buscar información ese es el objetivo ¿no? de todo esto muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias bueno y nos pedimos de la audiencia y este gracias por estar gracias a Adrián por todo y nos vemos gracias Adrián sí gracias gracias Gravila un gusto gracias 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 gracias